Apoyarnos, pero quédate ahí porque todavía tenemos la caja de emergencia donde están los artículos que debemos usar. Me tengo que ir a un corte, doctor Pierre Lofstein, que es médico de emergencias de salud, para hablarnos de los elementos que debemos tener en este tipo de desastres. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer qué? Tener en una mochila para enfrentar días de desastres naturales, señores. Me voy a un corte y regreso inmediatamente con los elementos de emergencia que debemos tener en una mochila para enfrentar un huaico, inundaciones, desastres naturales. No lluvias, sobre todo en este momento. Me voy a un corte y regreso con más, señores. Este martes continúa Moisés y los 10 mandamientos. Yo amo a su hija de verdad y lo único que quiero es hacerla feliz. Creo que el matrimonio no está en los planes de Dios para mí. Yo solo quería a Moisés. Yo lo perdí todo. Yo no tengo a nadie. No tengo familia. Moisés y los 10 mandamientos. Este martes a las 7 y 30 de la noche por Panamericana. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un estadio con lejías Zapolio y Cloros, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. Lejías Zapolio desinfecta igual que Cloros y sale más a cuenta, porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Vecina, ¿qué detergente llevas tú? Marcella, pues vecina. Porque con su espuma activa tu lavazas dura bastante y deja tu ropa impecable y con un aroma delicioso. Lo bueno se comparte. Marcella es verdadera limpieza y aroma para tu ropa. Compruébalo tú misma. Porque entendemos lo que necesitas. En Plaza Bea te presentamos los verdaderos precios bajos. ¿Qué espera para comprar con verdaderos precios bajos todos los días? ¿O te sobra la plata? Naranja para jugo por kilo a 2 soles 49. Detergente en polvo Marcella. Bolsa por 2 kilos a 24 soles 90. Check. Encuentra esto y más en plazabea.com.p Movistar presenta Estudiantes con Fibra. Los que vamos con todo. Rápidos. Multitaskling. Multidispositivos. Multiventanas. Los que estamos en todos lados. Rompeten en el salón y fuera de él. Somos Estudiantes con Fibra y volvemos a clases con todo. Pide tu Fibra más TV de 81 soles 40 al mes por dos meses. Movistar con todo. ¿Qué tal si convertimos cualquier momento en algo mejor? Un momento Don Vitorio. Transforma tus comidas y transforma tu día con unos fideos incomparables. Al dente. Perfectos. Transforma tu día con Don Vitorio. Y disfrútalos ahora por solo 4 soles. Haz la cuenta y verás que solo Poet te da más. Fragancias irresistibles, limpieza efectiva y eliminación del 99.9% de virus y bacterias. Y además, elimina el virus causante del COVID-19. Falabella presenta Tailoring. De chaquete y pantalón. Sí, pero cada una a su manera. Avanzamos siempre juntas. Lo último en moda, solo en Falabella. En solo 48 horas, 100 bacterias pueden convertirse en un millón. Por eso, elige Clorox, la única elegía probada para la prevención del crecimiento de bacterias por 48 horas. Cuando realmente importa, confía en Clorox. Te resbalan las críticas. Te resbalan las manchas. Opal Ultra remueve las manchas mejor que otros detergentes. Lavando con tan solo 15 minutos de remojo. Gracias a su capa anti manchas que evita que penetren en la fibra. Opal. Lava sin más vueltas. Continuamos.